Buenas noches, somos la banda Cintura, vamos a tocar cuatro temas, nuestro tema está inspirado en el amor, en los ritmos de guerra, porque vivimos desde los 80, vivimos desde los planetas, hemos aterrizado aquí en esta calle para compartir cuatro temas, que vienen desde esta época, el primer tema se llama Lima, cojarte en Llamas, está dedicado a todas las chicas, que son muy importantes de la noche, hoy. Llamas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!